Hola cracks, ¿cómo están? Les habla, EIVA07 y en este vídeo veremos cómo hacer la misión de ayuda a tu compañero de equipo a conseguir eliminaciones en 2 contra 2 de fitness. Es un desafío muy sencillo chicos, en este vídeo veremos cómo entrar en el modo de juego 2 contra 2 de fitness y todo lo necesario para completar este desafío. Así que quédense hasta el final para que se enteren de todo. Antes que nada deben irse a la tienda de estos de Fortnite a la parte de apoya a un creador abajo en la esquina y escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando muchísimo al canal así que gracias a todos los que usan el código EIVAX. Y continuando cracks, cuando ustedes estén viendo este vídeo ya se van a poder completar, de momento yo lo estoy grabando antes así que faltan 10 horas para que se completen. Pero lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al modo de juego 2 contra 2 de fitness. Para ello es muy sencillo chicos, le damos aquí a cambiar a los modos de juego y por aquí en la parte de destacados debería de salirnos sin ningún tipo de problemas. Ok, ahora mismo no sale pero en los destacados debería salir el modo de juego 2 contra 2 de fitness. De todas maneras chicos, si no les aparece aquí, fíjense que si bajamos, ok, vamos, seguimos bajando hasta la sección que dice 2 contra 2, déjenme ver si la encuentro. Esta que dice 2C2 y por aquí buscamos, fíjense que aquí encontramos la realidad de fitness. Este es el modo de juego que tenemos que usar para completar este desafío. Pueden entrar en la pestaña de destacados, en la pestaña de 2 contra 2 o directamente colocar código de la isla y pegar el código que les voy a dejar en la descripción de este vídeo. Fíjense que es el mismo modo de juego, le damos jugar y nos vemos en una partida. Cuando entremos chicos, vamos a ver estos portales donde podemos simplemente pasar a través de él para ir votando el modo de juego y tal. Y yo les recomiendo que este modo de juego chicos, si no saben mucho jugar Fortnite, les recomiendo que jueguen con amigos. Ya que así pues pueden dejarse eliminar y de esta forma les contará. Ok, lo importante es que ustedes vayan juntos 4 en la misma sala y cuando entren en la partida van a estar ustedes solos. Si pueden dejarse eliminar o lo que ustedes quieran. En cualquier caso lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestro compañero a obtener eliminaciones. Entonces simplemente dejamos que esa persona, nuestro compañero, les inflija daño a un enemigo y ya luego nosotros le infligimos daño. Y si nosotros o nuestros compañeros se lleva el kill nos va a contar para este desafío. Así que realmente está bastante fácil completarlo. Lo importante es que tanto tú como tu compañero de equipo le hagan daño al enemigo y así les contará. Así que bueno cracks, espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal si no se han suscrito. Usar el código ABX en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.